Incremento de gastos permanentes y demandas crecientes de sus clientes. ¿Le suena? Continúe siendo competitivo y… El depósito con PaySafe Cash es seguro y orientado al cliente. El cliente elige en la app Ovalet del banco PaySafe Cash como método de depósito. El cliente aprueba la cantidad de depósito por medio de una autentificación conforme a PSD2. Se genera un código de barras de PaySafe Cash. Con la función de búsqueda online, el cliente encuentra el establecimiento de pago más cercano donde se acepte PaySafe Cash. Allí el personal de venta escanea el código de barras. El cliente paga la cantidad a depositar y el importe se carga en la cuenta Ovalet del banco. Listo, la cuenta Ovalet están cargados y estarán disponibles de inmediato para el cliente. Obtenga una ventaja sobre su competencia y adquiera clientes que utilizan dinero en efectivo. ¿Quieres saber más acerca de sus ventajas con PaySafe Cash? Simplemente pruébelo. Más información en paysafecash.com barra financial services. Gracias. 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 Gracias.